¿Cuánto tiempo tenías en esa silla de ruedas? Bastantes años. Bastantes años. ¿Y qué pasó contigo esta noche? Me paré. ¡Se paró de la silla de ruedas! Milagros. ¿Qué no podías hacer? No podías mover. ¡Mira, mira! ¡Sin riñón y está brincando! Multitudes. Sanidades. El riñón hizo la obra el día de hoy y la niña ya tiene fuerza para caminar. Y tengo la confianza en Dios que también la diabetes desapareció en ella. La visitación de Jehová llega a Perú a través de la gira confirmando a los creyentes 2018 con el pastor, fundador y presidente de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional Jaime Vans Puertas. Esa persona que esta noche sale rejuvenecido, repotenciado. Hay un milagro con tu nombre. Asiste y recibelo. Gira confirmando a los creyentes Perú 2018.